que aumentó el pan, desde el día de hoy va a tener un incremento y vamos a preguntarle justamente al presidente de la Cámara de Empresarios Panaderos cómo se registra este aumento, es el tercero en el año, es así, muy buenos días. Hola Pablo, buen día, sí, a partir del día de hoy desde la Cámara de Empresarios Panaderos de Mendoza se dispuso un nuevo incremento en los panificados, alrededor del 15% los nuevos valores, el pan el kilo, 560 pesos la docena de tortitas, 960 pesos y la docena de facturas comunes, 1.380 esos son los precios que sugiere la Cámara de Empresarios Panaderos de Mendoza a partir de hoy. Esto es inevitable, de acuerdo a la situación que estamos viviendo de acuerdo a la inflexión que va teniendo el país, ¿no? Sí Pablo, de acuerdo al desastre económico que estamos viviendo porque es tremendo, hablamos de aumentos en las materias primas de semana tras semana, días tras día todos los proveedores que vienen a las panaderías ofrecer sus productos vienen con lista nueva permanentemente, se nota en el caso de la margarina de la grasa, en el valor de los huevos que es lo que más se ha notado en este último tiempo y un detalle que no es menor que lo mencionaba Agustina más temprano, es el tema de la harina subsidiada se cayó el subsidio, a partir del primero de abril ya no van a entregar más harina 340 subsidiada sino que van a entregar una 3 ceros de menor calidad que al panadero, hablando en claro y en crío ya no les sirve en absoluto entonces estamos hablando de un valor de la bolsa de harina de 25 kilos superior a los 3000 pesos ¿A cuánto estaba esa misma bolsa? recordame, hace unos años atrás ¿A cuánto la conseguías? Mirate, lo que te puedo comentar es el tema de la harina subsidiada, que no es un dato menor Pablo, que nosotros, era un beneficio importante para nuestra actividad, porque hasta el mes de febrero que fueron las últimas entregas grandes que hubieron una bolsa de harina subsidiada estaba alrededor de los 2300 pesos estamos hablando de 700 pesos menos que es un número muy importante un beneficio importante para el panadero para nuestro sector ¿Cómo compra el consumidor actualmente? ¿Llega a la panadería? ¿Se adapta al cambio de precio o no se adapta? No, el consumidor ya no tolera más esta situación Pablo, no la toleramos nosotros como comerciante el consumidor ya está harto de aumentos todos los días hablar de aumentos lo notábamos esta mañana cuando ya informábamos la lista nueva a nuestros clientes que la persona que venía ayer con 100 pesos y se llevaba 4 o 5 bollitos de pan y hoy se lleva 3 siguen llevándose la misma cantidad de plata a menor cantidad de mercadería Claro, directamente te dicen no, seguime dando 100 pesos de pan por más que me des, menos pan Exactamente, tal cual Pablo tristemente es así ¿Qué pasa con las masas finas? porque por allí uno quiere darse un gustito ¿eso ya no se está dando tanto? Y en el caso de las panaderías los productos de elaboración fina como lo que vos mencionás las masas finas, los apolos, las palmeritas ya la gente lo ha dejado de consumir por un tema de que no le alcanza la plata no le alcanza para el pan, las tortitas imagínate para ese tipo de producto fino es imposible ¿A cuánto la conseguimos? por ejemplo, un kilo de masas finas generalmente la mayoría de las panaderías estamos hablando arriba de los 3.500 pesos más o menos el kilo es mucho ese tipo de producto, es muchísimo ¿Y por ejemplo una torta ¿cuánto sale? ¿a partir de qué precio? Las tortas cada vez son más chicas lo vemos en los mostradores por ahí en un cumpleaños de 20 30 personas te piden una torta de un kilo como para que sople la vela el cumpleañero y se termine el cumpleaños ahí es muy triste contar estos detalles Pablo porque nos perjudica muchísimo a nosotros como empresarios y lógicamente a la gente para consumir también Veo acá la producción de pan a mi lado ¿realmente la gente lleva un kilo de pan? ¿lleva lo que le alcanza? ¿o cuál es la mayor compra que se realiza? No, no, es por la plata ahora Pablo dame 100 pesos, dame 200 pesos y si son 3, 4 unidades es para lo que le alcanza en la compra diaria ¿se lleva más tortita que factura? ¿qué es lo que más se lleva? Y en el caso del mendocino siempre en el desayuno como en la merienda los productos que más se consumen son las tortitas, la tortita raspada que es el clásico en el desayuno del mendocino Les preocupa la situación ¿no? porque me pongo a pensar ustedes quieren vender cada vez más y a la vez a ustedes se les encarece mucho más el producto ¿no? y esto, subir el valor les genera que la gente por allí no venga habitualmente como venía antes ¿has perdido clientes? ¿les ha tocado también a colegas panaderos que pierden clientes día a día? Más allá de perder clientes Pablo, lo triste es que muchas panaderías ya están pensando en cerrar entonces hay que escuchar este tipo de reclamos que le hacemos permanentemente al gobierno porque la situación económica que vivimos nosotros como pymes es catastrófica cada vez peor toda esta suma de aumentos que te menciono y el panorama que nosotros vemos a futuro es muy oscuro Cristian, muchas gracias por la nota y bueno, tendrán que adaptarse los mendocinos no queda otra que adaptarse a los nuevos valores que ya rigen a partir de hoy ¿no? a partir de hoy si, esos son los precios que sugiere la Cámara de Empresarios Panaderos de Mendoza Cristian, gracias a ustedes bueno, yo me quedo aquí en la panadería donde estamos donde se está haciendo el pan a primera mañana empiezan se mete luego al horno y sale con un valor diferente ya si, nos vamos a tener que adaptar ya están los nuevos valores entonces cuando uno llega a la panadería se le va a encontrar con estos nuevos precios que están a partir de hoy aumenta el pan entonces que estamos metiendo con los precios que estamos metiendo